Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Disfruta del espectáculo. La famosa actriz Sla Turcoglu respondió a los informes de los medios en los últimos días. Según las acusaciones que cayeron como una bomba en la agenda de los tabloides, se dijo que Turcoglu estaba tratando de reconciliar a sus amigos Ozgeyaz y Gokberg de Mirsi. Sin embargo, el joven actor negó las acusaciones con su declaración sobre el tema. Sla Turcoglu hizo una declaración en su cuenta de redes sociales y dijo, las afirmaciones hechas en las noticias en los últimos días definitivamente no reflejan la verdad. No tengo intención de interferir en la vida privada de Ozgeyaz y Gokberg de Mirsi. Me gustaría señalar que tales noticias no comparten la realidad, dijo. Por otro lado, Turcoglu enfatizó que tales noticias infundadas afectan negativamente su vida privada y que se deben evitar tales especulaciones. Es importante respetar el espacio personal de todos, no interferir en su vida privada. Tales noticias no harán más que crear especulaciones, dijo, pidiendo a los miembros de la prensa que compartan información precisa. La pareja Ozgeyaz y Gokberg de Mirsi había dejado su huella en la agenda de la revista al tomar una decisión de separación en los últimos meses. Sin embargo, con Sla Turcoglu negando las acusaciones a este respecto, los desarrollos en la vida privada de los tres jóvenes jugadores volvieron a ser objeto de curiosidad. Estas declaraciones de Sla Turcoglu llaman la atención como un ejemplo del hecho de que nombres famosos han comenzado a reaccionar activamente contra especulaciones infundadas en el mundo sensacionalista. Como enfatizó Turcoglu, mostrar respeto por los espacios personales y prestar atención a la precisión de las noticias puede contribuir a establecer una comunicación más saludable entre las celebridades y el público. Gracias por ver nuestro vídeo. Queremos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.